El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Dirección General para Personas con Discapacidad, invita a la noche de gala iguales, únicos, diferentes, en el marco del Día Internacional de la Discapacidad. El evento se llevará a cabo en el nuevo Teatro Provincial Víctor María Cáceres, el 3 de diciembre a las 20 horas, con entrada libre y gratuita. Incluir, multiplica, Dirección General para Personas con Discapacidad. Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno del Pueblo de La Rioja, estamos cambiando el presente.